Hoy me levanté pensando en tu bienestar, pensando en cómo reinventarme día a día para darte lo mejor, el sabor que tanto te gusta y el cuidado que te mereces. Porque hoy quiero estar más cerca de ti, haciéndote la vida más fácil. Porque más que una marca, somos una familia que cuida familias. Por eso hoy lanzamos un producto hecho para tu bienestar, sin nitritos, colorantes y preservantes artificiales. Toledo, a disfrutar, que yo te cuido. Gracias.